estuve un año y medio sin sin la etv y bueno vivía en la me sentía como al subir al coche me sentía en la clandestinidad escapando de la policía yendo por atajos porque vas por aquí yo decía me da vergüenza de conocerlo porque se llega antes mentira era para intentar ir por sitio donde no va la policía si la veía la policía pues ya me cagaba un poco y recuerdo que una vez me la pone me pillo en control me pillo el policía me dijo sabe usted que tiene en ese caso activa y ahora te puede que la etv cada dos meses en ese momento que hice otra cosa no pero la cabeza me va rápida y opté por por él por afirmar lo evidente le dije mire la gente tiene usted razón dejaba lo dejó pasar lo dejó pasar y le dije haga usted lo que tenga que hacer no me resistí ni nada no discutir me tuvo pero dije haga usted lo que tenga que hacer tiene usted razón se fue como que comprobó ese coche tiene seguro que seguro por supuesto tiene que tiene el coche seguro volvió y me dice lo primero que haga usted cuando le deje marchar ahora es ir a pasarle te despedir y dije gracias a la gente así vale y ahí me libre de la multa la primera vez que me libre de la multa fue y cerca de mi casa yo iba digamos en sentido mar y en sentido montaña llevan dos coches dos motos de la de la policía municipal y pasaron y en aquel momento ya lleva más tiempo y la etiqueta ya no sale tiquete del año que había en vigencia ya no coincidía con la etiqueta que llevaba yo era muy evidente que yo no tenía y tuve que educar me gustó eso de vivir en la clandestinidad a ver qué a ver qué pasa pero bueno como iba en sentido contrario al mío pues yo ni me ni lo pensé voy por mi trabajo no tenía que ir y veo qué lo último que me esperaba es que a los cabrones al ver la etiqueta dieron la vuelta y me siguieron me siguieron y me pararon me parado por eso pero qué pasó pues que al aguardia urbano policía municipal yo lo conocía yo había estado cenando con ese chaval con un chaval un chaval que estaba estaba metido en el mundo de la de la policía al ser policía municipal estaba metido en la policía supongo que se ve que era mucho de escuadras de escuadra policía municipal después de ahí todo ventajas sobre lo que tienen descuentos en gimnasios pues yo lo conocía y por supuesto también me reconoció pero no nos dijimos nada yo no le dije yo no le dije porque el chico y el amigo de mi cuñado pero antes íbamos a casa con sus colegas íbamos a jugar a la play y hacíamos torneos con el productor y él había venido alguna vez ha besado en policía municipal ha besado o sea porque aunque la etiqueta era evidente el tío pasado pasó por un mirado en sentido contrario lleva un moto o sea para darse cuenta ojo en la necesidad de servir al pueblo que tiene ese tío por la profesionalidad como como agente de la ley de dar la vuelta en vez de la vuelta no el tío dio la vuelta y me siguió me siguió o sea que como agente un 10 protocolos unos 10 bueno la cuestión es que bueno me hizo la receta la multa pensaban aquí no sé que yo no le dije nada yo que voy a decirles chaval hoy me reconoces pues yo no le dije nada y él tampoco me dijo él me reconoció ahora explicaré por supuesto pero tampoco iba a decir oye que soy colega de tu cuñado y tus colegas yo mi posición era de rabia pero claro yo de cierta manera me lo había buscado el sentimiento de culpa no es como tiempo todos sabemos que te ves un robo tú que me vienes aquí ahora también y le dije que no voy bien de pasta bueno cuestión es que me puso la multa y acepté pero claro lo voy a aceptar lo que voy a hacer y al cabo de dos o tres horas recibo un mensaje un whatsapp de otro amigo de mi cuñado no voy a decir nombrarse para un mensaje ciertamente extraño y también es ciertamente extraño el mensaje de otro colega de otro colega que sí que había estado que también estaba presente en esas reuniones de de play y me decía oye a ti hoy el chaval tal el policía municipal así que me acuerdo cómo se llama pero no lo voy a decir te ha puesto una multa o algo sí 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 y le acepté no claro no me interesaba que mi coño se enterara de eso porque se enterara mi coño entonces se enterara mi suegra y luego se enterara mi madre y por qué no pasa el tv eres un contrabandista ilegal te van a meter en la cárcel para pagar lo que debes todo eso no parece ser culpable la cuestión y la cuestión y yo sí sí soy yo y me dice pues oye tranquilo porque me dice que no lleva la multa la comisaría y que no pasa nada que está todo arreglado y los tiempos darles las gracias sin hacer yo nada yo lo primero que debo reconocer que lo primero que pensé al ver al chaval a ese principio es decir hostia mira estoy salvado porque éste me conoce pero claro luego por vergüenza y tampoco por no dejar por no comprometer a mi coñón no dije nada y no